Pensamiento y la esperanza Dile así, dile que pienso en ella aunque no piense en mí Anda pensamiento mío, dile que yo la venero Dile que por ella muero, anda, anda y dile así Dile que pienso en ella aunque no piense en mí Dile que pienso en ella aunque no piense en mí Dile que pienso en ella aunque no piense en mí Dile que pienso en ella aunque no piense en mí Anda pensamiento mío Dile que pienso en ella aunque no piense en mí Dile que pienso en ella aunque no piense en mí Dile que pienso en ella aunque no piense en mí No piense en mí